Si es cierto Como sabias Claro que todas las personas Como amab Crawlcon Las comunidades Exactamente ¿Vamos? Nos encontramos Ampliante Y hay otros padres, que no hay больше One day we go shan shan Shepi God know the good time time When the time come we go shan shan We the huddle for this lifeline Say one day we go shan shan Shepi God know the good time time When the time come we go shan shan And we buy Bugatti for the mama Papa show our blessings on the papa Never lose God cause I pray God Papa bless me, bless my life Mereka coco, Mila arrive Vima ube come, Mila nyinule I don't touch them but I love you whoeverarm I love you If anything that happens We love you We love you And we love your dream We love you 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 I love you Hola we nana Papa, le do que nana, le do que nana da Hola we nana, hola we nana na Hola we nana ¡Suscríbete al canal!